No quiero escuchar esa canción que hice para ti Es la misma espina en mí que me vuelve a lastimar Yo solo quiero una vez más decirte cómo estoy Que al verte en la ciudad me hace sentir incompleto Que me falta tu aliento y es que cuando te veo Mi alma empieza a brillar Oh Ana Julia Oh Ana Julia Todas las personas junto a ti comentan sobre mí Que soy solo un tipo más Que estoy loco por tratar Yo solo quiero una vez más decirte cómo estoy Que al verte en la ciudad me hace sentir incompleto Que me falta tu aliento y es que cuando te veo Mi alma empieza a brillar Oh Ana Julia 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 Pero sé que esta vez tendré oportunidad Y esta vez no dirás que tu amor no es para mí Porque sé que al final nuestro amor renacerá Y verás que daré todo el cielo para ti Oh Ana Julia Oh Ana Julia 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 Oh Ana Julia 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 Oh 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 Gracias por ver el video ¿Cuántos días hacen que dijiste adiós que ya no recuerdo? La soledad dice que todo hoy parece invierno Todo es frío desde que no estás más aquí corazón Y el silencio acompaña mi desilusión Y a veces trato de encontrar En cada momento hoy un consuelo a esta realidad Que late por dentro Todo es frío desde que no estás más aquí corazón Y el silencio acompaña mi desilusión ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es frío desde que no estás más aquí corazón Y el silencio acompaña mi desilusión ¡Gracias! 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 convertimos el amor en amistad. Un día triste en la ciudad, hace años que él no está, desfiles a tos y el dolor, que vuelven a recordar, que a tu lado ya no está. Ya no volverás, mil lágrimas de sol, llorará tu corazón, el silencio que dejó, una medalla de honor, por defender tu país. Y hoy estás pensando en el recuerdo del ayer, cuando te prometió volver, y nunca lo cumplió, en ese barco se marchó, con un beso de adiós. Mil lágrimas de sol, llorará tu corazón, el silencio que dejó, una medalla de honor, por defender tu país. Mil lágrimas de sol, llorará tu corazón, el silencio que dejó, una medalla de honor, por defender tu país. Que dejó, una medalla de honor, por defender tu país. Ya varios años por amarte, me encuentro en mis días una razón para vivir. Meterme terdo solo en tu mirada, me quedo sin palabras con el canto de tu voz. Todo parece un sueño eterno, que borra heridas de mi corazón. Mi vida solo en mi corazón, mi vida solo con fracaso, y hoy renace entre tus brazos, y me siento algo mejor. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor, y a cada momento espero, tu amor sincero, y vivir por siempre esta ilusión. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor. Y a cada momento espero, tu amor sincero, y vivir por siempre esta ilusión. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor. Y a cada momento espero, tu amor sincero, y vivir por siempre esta ilusión. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor. Y el tiempo no para y mi mundo es mejor. Y el tiempo no para. Sé que estás cuidando a todos Tus seres queridos Desde tu lugar Sé que estás cuando suena algún tema Resina en el aire Te escucho cantar Hoy sé Que nada es igual sin ti Saber Que a todos nos duele tu ausencia Y es mi consuelo saber Que algún día te volveré a ver Siempre habrá momentos vividos Sueños compartidos Para recordar Que daré toda tu alegría Y aquella sonrisa difícil de olvidar Hoy sé Te escucharás que Decirte Algunas palabras Que todos queremos decir Te extraño y que seas feliz Te escucharás que Hace un día me marché de aquí Hace un tiempo me cansé de ser Hace que todo lo perdonó, que su orgullo olvidó Y no sé si volveré, si volveré Y no sé si estarás aquí esperándome otra vez Y hoy extraño la ciudad Pero no quiero volverte a ver Entiendo que todo se terminó Que tu orgullo olvidó Y no sé si volveré, si volveré Y no sé si estarás aquí esperándome otra vez Y no sé si volveré, si volveré Y no sé si estarás aquí esperándome otra vez Buscando excusas que me agarran en olvidar. Esa semana que dijimos nunca más. Mil sentimientos que quisimos ignorar. Hicimos trampas donde no hay reglas para jugar. Y sin saber, me llevo a lo imposible que los dos soñamos juntos y no pudo ser jamás. Busco un respiro en el recuerdo una vez más. Mi única forma de volvernos a encontrar. En esas noches que jugamos al amor. Por un camino que espera volver a encontrar. Y sin saber, me llevo a lo imposible que los dos soñamos juntos y no pudo ser jamás. Y sin saber, me llevo a lo imposible que los dos soñamos juntos y no pudo ser jamás. Sueños buscados de una ilusión. De despertar conciencias en esta nación. Que vivió miserias, dictaduras y temor. Que soporta hambre, injurias y dolor. Cada ser, cada voz, que desperta la opresión. Busca luz, solución, lucha por su dignidad. Cada ser, cada voz. Frente a un gobierno corrupto y ladrón. Música Dueño de muerte, hipocresía y dolor. Música 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 Música